Anoche conocí una baby Que le gusta que se lo haga suave Le explotan las fotos de like cuando sube un selfie Mira que casualidad Anoche yo también salí a misionar Me encontró una provocativa Diferente a ti, la mía salió atrevida La que yo tengo es natural Tiene el cuerpo duro sin nada hecho A la mía le gusta fumar Tiene la cintura y todo el cuerpo hecho La que yo tengo es natural Tiene el cuerpo duro sin nada hecho A la mía le gusta fumar Tiene la cintura y todo el cuerpo hecho La bebecita que me encontré Puedo decir que es la más dura que yo tengo Cuando estoy aburrido la llamo Le callo a casa y con ella me entretengo Rompiéndola, viéndola Cuando le meto la cara cambiándola Me dice que prefiere estar en serra Conmigo chingando no quiere farándola Ella media tranquila casi ni habla Pa' meterle la tuve que convencer Después que se muerto en el carro conmigo Me pidió que apagara el cel Nada más le metí una vez Y ahora de casa no sale Las nalgas son grandes, las tetas son grandes Y mejor porque son naturales La que yo tengo es natural Tiene el cuerpo duro sin nada hecho A la mía le gusta fumar Tiene la cintura y todo el cuerpo hecho La que yo tengo es natural Tiene el cuerpo duro sin nada hecho A la mía le gusta fumar Tiene la cintura y todo el cuerpo hecho La mía tiene una inversión Más cara que la prenda de ruso El VIP lo pago ella con cinco botellas Moe no fue ningún intruso Mira esa diabla Como él lo mueve Se vive la movie conmigo Y hasta me propuso Que quiere ser puta pero que conmigo la ma Me llama por el fantasy ropa Cuando está mojada Cuando está mojada Yo soy el que le conviene Con ella no mido fuerza Si el ticket también lo tiene Anoche conocí una baby Que le gusta que se lo haga suave Le explotan las fotos de la y cuando sube un selfie Mira que casualidad Anoche yo también salí a misionar Me encontré una provocativa Diferente a ti la mía salió atrevida La que yo tengo es natural Tiene el cuerpo duro sin nada hecho A la mía le gusta fumar Tiene la cintura y todo el cuerpo hecho La que yo tengo es natural Tiene el cuerpo duro sin nada hecho A la mía le gusta fumar Tiene la cintura y todo el cuerpo hecho Me dicen que un El All Star baby Flow music Las totales son las que son Las de ellas son las mías Este es Junior El El All Star El Fuera Baby